...más lío, por decirlo así, en Juntos por el Cambio, ¿no, Mariana? Así es, todo a revisión en estos momentos, en un espacio que, bueno, está barajando y dando de nuevo, ¿no? Y donde tenés un sector que representa a los gobernadores, que fueron los que terminaron firmando un comunicado bastante lavado que salió después de la reunión, el radicalismo y un sector muy moderado del PRO, para representarlo en una persona, los seguidores de Horacio Rodríguez Larreta dentro del PRO, y los halcones de siempre, partido totalmente, completamente ya en tres partes, Juntos por el Cambio, y no cuento directamente la cuarta pata, porque ya se fue, abandonó y ni siquiera fue a la reunión, que es la coalición cívica de Elisa Carrió. Muy áspera esta reunión, en concreto lo que definieron es, no van a cogobernar. Si algún funcionario, o integrante, o dirigente de Juntos por el Cambio, integra como funcionario el gobierno de Javier Milei, será a título personal, no como una decisión de Juntos por el Cambio, de ser parte del gabinete de Javier Milei, pero sí garantizarle la gobernabilidad, que esto es lo que le interesa en definitiva a Javier Milei, ¿no? Tener los votos, las manos suficientes en el Congreso para aprobar, sobre todo, el mega paquete de medidas, donde se incluye la reforma del Estado, que va a ingresar en Extraordinarias, apenas comiencen con, bueno, los primeros proyectos legislativos. Bien, uno de los gobernadores que participó como jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, fue Jorge Macri, que allí opinó sobre la importancia de mantener la unidad. Lo más importante de hoy es reiterar la decisión que hemos tomado los gobernadores de sostener y afianzar la unidad de Juntos por el Cambio. El resultado nacional fue adverso, no logramos ganar desde Juntos por el Cambio, pero ganamos muchas gobernaciones, como nunca antes, 10, y muchas intendencias. Entonces, lo primero y lo más claro, queríamos transmitirles, no dar indicaciones ni órdenes, sino transmitirles a los diputados y a los senadores nacionales nuestra voluntad de sostener la unidad. Entendemos que es valioso que haya un gobierno nacional que valore a algunos dirigentes nuestros. Esa incorporación, si se hace, se hace en carácter personal, porque son dirigentes con valor. Creemos que es mejor que haya un gobierno nacional con los mejores hombres y mujeres que pueda sumar. Pero es una decisión que no se toma desde Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio es alternativa y una sana oposición, que escuchará las propuestas que tiene para hacer el gobierno nacional, pondrá límites, aportes, control, o acompañará cuando sea necesario. Bueno, sana oposición, ¿no? Para resumir de alguna manera lo que piensa un sector de Juntos por el Cambio, en este caso representados en los gobernadores, que fueron los que finalmente terminaron acordando un comunicado que fue firmado solamente por ellos. El resto no lo firmó porque realmente las diferencias son muy notorias. Destacamos algunas cuestiones de ese comunicado que tienen que ver con esto. Queremos ser muy claros. Nuestro primer objetivo es la unidad. Por eso priorizamos nuestra vocación de unidad, que no es unanimidad de criterio en todos los casos. Estamos convencidos de que ese es el único camino que nos va a hacer fuerte. Es decir, como bloque no están decidiendo absolutamente nada. Nosotros no cogobernamos, pero es bueno que algunos dirigentes que quieran ayudarlo hagan, porque es mejor un gobierno sólido con buenos dirigentes que un gobierno débil. Pero eso no nos compromete ni obliga como garantes. Acá es el punto en cuestión. Cuando dijeron el que asuma algún cargo en el gobierno de Javier Milei, ese título personal fue que incomodó a Cristian Ritondo porque él quiere encabezar la Cámara de Diputados. Y ser presidente de la Cámara de Diputados implica de alguna manera seguir los lineamientos del gobierno de Javier Milei. Cogovernar, así. Eso es cogobernar, exactamente. Después habló Silvana Giudici, dijo, si nosotros no apoyamos a Javier Milei, el peronismo lo voltea. Palabras más, palabras menos que utilizó en esa reunión. Y los burrichistas, después que ella habló, se retiraron, se fueron antes. Eso cayó muy mal. Un sector del radicalismo encabezado por Facundo Manes también pegó un portazo y se fue, con lo cual las cosas no están nada bien y la incógnita es justamente quién va a presidir la Cámara de Diputados. Si Ritondo preside la Cámara de Diputados, que es igual una opción que hoy está lejos de los deseos del presidente Javier Milei. Pero si él llegara a aceptar ese cargo, es evidente que se rompe juntos por el cambio y ahí ya no hay ni siquiera libertad de acción. No hay ninguna posibilidad de que puedan votar de manera conjunta. Bien, quien habló también hoy es el gobernador electo de la provincia de Entre Ríos y sobre todo sobre las limitaciones que van a tener cuando asuma su cargo. Por ejemplo, dijo, hoy por hoy no tenemos el dinero para pagar el aguinaldo en la provincia de Entre Ríos. Y también habló sobre el futuro de Juntos por el Cambio. Bueno, tenemos preocupaciones de todo orden, ¿no? Por supuesto, ahora inmediatas, urgentes, contar con los recursos para pagar las jubilaciones y los sueldos del sector público. Pero ahí no termina nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos que transformar la educación, tenemos que transformar la salud pública, tenemos que mejorar, por supuesto, la seguridad, tenemos que modernizar la provincia. Hay muchísimas cosas pendientes en Entre Ríos, como en el resto de la Argentina, que nosotros tenemos que mejorar. Nosotros no gobernamos con beneficio de inventario, no es que elegimos los temas que nos gustan y los temas que no nos gustan los podemos descartar. Nosotros vamos a tomar las provincias o las provincias como nos las dejan y vamos a poner a las provincias de pie porque tenemos un compromiso con la gente de gestionar bien. La última, recién Bordet dijo que estaban dadas las condiciones para pagar sueldo y aguinaldo. ¿Qué le responde o cómo es la situación? Bueno, no es un tema subjetivo este de opinión. Si están los recursos, no va a haber problemas y si no, vamos a tener que ver qué hacemos. Digo, ese es el punto. Acá no es un tema de opinión esto. ¿Está en la plata o no está en la plata? Hoy no la está. En gran medida, no en el 100%, depende de las decisiones que tome el Gobierno Nacional respecto a los recursos que le fue sacando a las provincias en estos últimos tres meses. Bien, y hay un nombre y un apellido que es el que está generando las mayores rispideces dentro del espacio Juntos por el Cambio y es el de Cristian Ritondo. Fue uno de los protagonistas, sin lugar a dudas, de la jornada de hoy en momentos muy incómodos, sobre todo por la posición que tomaron finalmente los gobernadores de anunciar el no co-Gobierno. Y vemos en imágenes también a Florencio Randazzo, porque a esta hora el ofrecimiento para que Randazzo presida la Cámara de Diputados que le hizo Guillermo Franco, quien va a ser Ministro del Interior de Javier Milei, sigue en pie. Por lo menos no lo bajaron de ese lugar que él aceptaría. Y hoy incluso hizo un enigmático tuit junto con Juan Schiaretti, de alguna manera sobrevolando el tema, diciendo vamos a dar gobernabilidad al próximo gobierno. Y como diciendo también Schiaretti está de acuerdo con esto, ¿no? Sí, exactamente, subiéndose ahí. ¿Qué le conviene hoy a Javier Milei y acercarse más al peronismo? ¿Por qué? Porque Juntos por el Cambio ya votó en definitiva por él en el ballotage. ¿Y qué van a hacer los diputados y los senadores? ¿Van a ser una oposición dura o van a ser una oposición más moderada o sana, como recién decía el propio Jorge Macri? Está claro que las intenciones del presidente electo es ir a seducir al PJ, porque considera que el resto lo tiene y además porque considera también que Ritondo hoy no está en condiciones de manejar ni siquiera al bloque del PRO. Ya no hablamos de Juntos por el Cambio. Escuchamos ahora a Cristian Ritondo que hace referencia, ¿en qué condiciones aceptaría él presidir la Cámara de Diputados? No, la coalición cívica había anunciado que no iba a estar más en Juntos por el Cambio, la invitación la tuvieron, decidieron no venir. Por otro lado, si se discutió, no es el ámbito donde se discute, los ámbitos parlamentarios, discutimos los ámbitos parlamentarios. Me parece que acá lo que teníamos que charlar, discutir, básicamente es la unidad de los gobernadores que son de Juntos por el Cambio para llevar adelante un proceso de cambio en cada una de las provincias. Hay que entender que aparte de ganar las provincias que ya gobernamos, ganamos 5 provincias más, son gobernadores que entran con un desfasaje económico en agujero fiscal, hecho gracias al populismo del kirchnerismo, que les ha hecho que hoy muchas de ellas no puedan pagar, entre ellas las provincias de Buenos Aires. ¿A el PRO quieren co-gobernar con la libertad de avanza? Nosotros lo que queremos del PRO es ayudar a un gobierno nacional que necesita fortaleza legislativa y fortaleza para que el peronismo y el kirchnerismo no hagan como siempre de llevarse por delante y que termine con la ilusión de usar el gobierno. ¿La compañía iría a Randazzo como presidente? Si lo eligen, la compañía iría a Randazzo. Si elige, mi ley es el que tiene que elegir el presidente de la Cámara. Bueno, se sacó de alguna manera el tema de encima el propio Randazzo, el propio Ritondo, pero en ningún momento habló de oposición muy distinto de lo que fue la postura del resto de los gobernadores. El minuto les vamos a contar de la otra, la contracumbre del PJ con la sorpresiva presencia de un ministro de Javier Milei.